¡Alegría! ¡Alegría! ¡Esta noche no serás! ¿Cómo es eso de que estás con Fernanda? ¿No vas a decir nada, Joel? Sí, mamá, claro Qué horrible Qué feo Qué feo es eso de estar escuchando conversaciones ajenas detrás de la puerta Esa no es la educación que tú me has dado, mamá ¿Ya? Permiso Un momentito, o me explicas lo que está pasando o te castigo por un mes ¿Por qué has dicho que estás con Fernanda? Ay, mamá, es mentira. No está hablando en serio. Ah, me imaginaba. Claro, ¿cómo te dijo el pobretón? Va a estar con una chica con plata. Yo no he dicho eso, Joel. Sabes perfectamente lo que pienso de esa chica. Es una inmadura y un egoísta. Ay, es porque no la conoces. Ya, Joel, mejor cállate y vete, ¿ya? Ay, no sé qué voy a hacer con este chico. Sigue enamorado de una chica que no le va a hacer caso nunca. ¡Ya estoy harto de mentir! ¿Qué es eso? Fernanda y yo somos enamorados, ¿ya? Y es muy posible que nos casemos. Fernanda es el amor de mi vida. Y ella también siente lo mismo que yo. Joel, yo sé que la quieres mucho, hijo. Pero tienes que ver las cosas como son. ¿No me crees? Grace, cuéntale. ¿Qué cosa? Grace, cuéntale que Fernanda y yo nos amamos con locura. Joel, una cosa es lo que tú piensas y otra muy diferente de lo que piensa Fernanda. No me creen. A ver. No me creen, ¿no? Regresé... ...con... ...el amor... ...de mi vida. Vida. ¿Aló? ¿Aló, mi reina? Necesito que me hagas un favor. Sí, claro, dime. ¿Puedes decir fuerte y claro tu nombre y lo mucho que me quieres? ¿Para qué? Tú dilo nomás, mi amor. Necesito escucharlo. Ay, eres tan romántico. Ay, eres tan romántico. Yo, Fernanda de las Casas, estoy muy enamorada de ti. Joel González, eres el amor de mi vida. Y nunca nos vamos a separar. Gracias, mi amor. Necesitaba escucharlo. Yo también te quiero. ¿Ya? Te llamo Mastarsan. Y ahora...